lunes 18 de septiembre qué tal amigos cómo les va muy buenos días buena onda para todos un gusto un verdadero placer reencontrarme con ustedes como lo hacemos habitualmente de lunes a viernes en esta audición que se llama la verdad de la milanesa para quienes no me conocen aún mi nombre es jorge bonica soy periodista director del semanario el bocón estaba viendo que el próximo 22 o 23 de septiembre será citado a declarar al juzgado de paz de maldonado el diputado del partido nacional wilson esquerra atención que no es wilson esquerra quien fuera intendente se llama igual es familiar y este es el actual diputado muchacho joven resulta que este hombre venía por la interplanaria totalmente el pedo totalmente borracho 1.49 gramos en sangre y se durmió borracho no vio se fue para la banquina y atropelló a una señora de 60 años que la hizo pelota no está muerta no murió la señora le partió la cadera inmediatamente a hacer operada en fin sigue internada mientras tanto la policía caminera no le podía tomar declaraciones a esquerra pero no le podía tomar declaraciones porque estaba con un pedo tan grande que no reconocía ni cómo se llamaba tuvieron que llevarlo a la comisaría y esperar largas horas que se le vaya el pedo para que poder interrogarlo resulta que enseguida se decreta la libertad se va y ahora me entero de varias cosas lo primero a ver que la justicia penal no puede actuar de oficio escuchen bien esto saben por qué porque tiene que ser un diagnóstico del forense de la persona lesionada que sea lesiones gravísimas y saben una cosa ha pasado no sé cuánto 20 días un mes no sé cuánto pasa el forense todavía no dio su veredicto sobre el grado de la lesión de la señora que sigue internada y le partieron la cadera no todavía no esto es el uruguay de que del acomodo de la burocracia de la mentira de sea quien sea depende de la cara del cliente de cómo van avanzando las cosas es decir que no pasa nada además la excusa legal es que la señora no hizo la denuncia pero no se están tomando el pelo a todos quien hizo esas leyes quien determinó que la justicia que un fiscal no puede actuar de oficio acusando un tipo en pedo que le tenía 1 49 de gramos en la sangre porque no hizo la denuncia la mujer que está hecha pelota en el sanatorio la verdad que esto da risa pero risa total y anda lo más campante bueno ahora lo van a aceptar a declarar pero al jugado de paz por hacer mierda a la mujer no pero por el jugado de paz la van a citar por la ley de faltas entonces se tiene que presentar y si no se presenta el juez debe pedir el desafuero del diputado y ahí lo quiero ver ahí me voy a divertir bastante además de calentarme porque el parlamento en dos tercios de votos tienen que llegar al desafuero del diputado para que éste vaya obligatoriamente a declarar si no se llega a esa cantidad de votos de los dos tercios de los votos de la cámara tendrán que quedarse en el parlamento y no puede ser juzgado no importa lo que pase no puede ser juzgado no o sea que para un diputado vale agarrarse un pedo de novela ser irresponsable subirte a la camioneta y reventar a una pobre mujer que va caminando va en la moto por la banquina vale y no pasa nada al otro día estás en todos lados igual en la cámara de diputado en tu casa en todos lados no pasa nada si no pasa uno de nosotros vamos del forro para adentro del forro vamos para adentro terminamos procesado con falta con lo que sea pero del forro para adentro con la foto nuestra en la tapa del diario entonces vamos a terminar con los privilegios de todo tipo que sean auto impuestos los señores legisladores a lo largo del tiempo vamos a cambiar esto de una vez por todas les tiene que dar un poco de vergüenza tener esos privilegios inauditos totalmente inaudito y seguimos con los privilegios denunciamos en el semanario el bocón que el intendente de soriano agustín bascú había dejado el candal de cheques sin fondos al banco república lo clavó en más de dos millones de dólares ha sido intimado y no apago y no va a pagar y no va a pagar y siguió extendiendo cheques sin fondos por todos lados hay una denuncia hace más de un año más de un año alguien que recibió un cheque sin fondo que lo fue a cobrar y no tenía fondo para para pagarle el cheque que presentó la denuncia penal por estafa al intendente del partido nacional también o casualidad y agustín bascú y no pasó nada nada un año más de un año todavía más de un año una estafa de esta manera ahora tiene que ir a a declarar pero ya salió el el señor de las conciliaciones la madre teresa de calcuta el señor luis alberto geber luisito salió ya a decir y a destacar la honestidad de bascú como intendente la excelente administración y honestidad de bascú cumplimiento de su tarea pública que eso es privado como siempre el partido nacional ha hecho permanentemente en cubrir ladrones en cubrir sinvergüenzas en cubrir delincuentes esconderlos en el palacio legislativo como ha hecho permanentemente y hay un montón de antecedentes de lo que estoy diciendo gente que no debería pisar el palacio legislativo y los metieron ahí adentro lo tuvieron diez años hasta que la justicia cuando no tuvieron fuero no pudo jugarlo porque ella había prescripto la causa son cómplices de delincuentes luís alberto geber tú sos cómplice de delincuentes como lo fuiste con masulo como lo fuiste con masulo exactamente igual que dijiste que cuando sea condenado si era condenado iba a ser expulsado el partido nacional fue condenado y no sólo no lo expulsaron sino que le autorizaron a ser candidato intendente por flores y ahora sale a defender a bascú a decir que es honesto y yo le voy a decir a luís alberto geber que bascú tampoco ha mostrado una honestidad importante porque bascú es dueño de una estación de servicios y cuando era suplente de la intendencia el periodo pasado asumía como intendente en varios momentos como suplencia del intendente titular y en todo momento la intendencia de soriano le adquiría el combustible usado por la intendencia en la estación de servicio en la cual bascú era uno de los dueños y eso es conjunción del interés público con el privado no sé si geber lo conoce ese delito no sé si lo conoce delito ha habido muchos blancos que han sido procesados y condenados por ese delito también pero en este caso el señor bascú parece que tiene coronita porque pasa año y pico con un cheque sin fondo y no pasa nada absolutamente nada recién ahora en pocos días más fue llamado a declarar por la justicia recién ahora pero ya salió toda la artimaña política utilizando los medios de comunicación que son mercenarios comprados con la propaganda oficial a declarar que es buenísimo en la madre teresa de calcuta bascú claro claro que clavó a un pueblo no cumplió con lo que él escribió con la mano el banco de la república oriental del uruguay nuestro banco como dice en la publicidad y lo ha clavado no le ha pago más de dos millones de dólares y jueves lo sale a defender bueno así estamos así estamos con este sistema político que ya no se aguanta un día más que tiene que cambiar y se tiene que dar cuenta los políticos que tiene que cambiar porque si no lo cambian si no proponen cambios radicales si no proponen una reforma electoral que todos los uruguayos podamos votar individualmente a los políticos de una lista para poder votar a este 7 no para poder de acuerdo a nuestro criterio saltearnos de esa lista a los delincuentes de cuello duro que están en esa lista permanentemente ustedes van a recibir un revolcón mayúsculo pero un revolcón mayúsculo van a recibir de la población uruguaya que está cansada que está agotada que la mayoría de los uruguayos están pasando mal que estamos nerviosos que estamos angustiados que estamos deprimidos que ya nos han vencido nos quedamos sin fuerzas hoy los comercios cierran comercios que tienen 30 40 y hasta 70 años que han ido de generación en generación hoy no son redituables y no es que no sean redituables por el consumo que hay porque haya bajado el consumo no son redituables porque este señor danilo astori que maneja la economía del país hace ya casi 13 años a real antojo y entender ha aumentado los costos de tener abierto un comercio que son impagables que ya los números no dan que la ecuación de entradas menos salidas no da que no se puede pagar los aportes patronales los aportes laborales no se puede pagar las tarifas de luz comercial ni la tarifa de agua comercial no se puede pagar la dgi no se puede pagar es imposible por más honesta que sea la persona por lo mejor que venda no puede pagar no dan los números astori usted no quiere entender que no dan los números claro astori como le van a dar los números si astori no paga nada recibe todo él recibe su salario y todavía y todavía se votan una ley en el cual cuando son electos senadores como el caso de danilo astori que sirve de ejemplo en este caso y después son nombrados ministros de economía miren lo que hacen esta manga de sinvergüenzas manga de chorros le dan la opción de elegir el salario es decir que danilo astori cuando salió electo senador y asumió el senado tabaré vázquez lo nombró ministro de economía entonces el señor astori tuvo la opción legal pero mi moral de elegir a ver qué sueldo quería cobrar el señor voy a cobrar el de ministro o voy a cobrar del de senador porque soy electo y fui nombrado y como no tiene un pelo de tonto eligió el que más cobraba entonces el señor ministro de economía danilo astori está cobrando el salario de senador está cobrando 12 mil pesos por día incluidos sábados y domingos incluido el primero de mayo el primero de enero navidad año nuevo y los que se te ocurra todos esos días los 365 días del año el señor danilo astori cobra 12 mil pesos por día lo que cobran 700 mil uruguayos por mes entonces señores perdónenme que les diga algo anda mal y ahora nos toca a nosotros les toca a los uruguayos a los uruguayos honestos a los corruptos no los quiero ni ver a los que se venden por los bloques por las chapas por un empleo por una licitación trucha no los quiero ni ver porque son la misma mierda que son el sistema político actual entonces los uruguayos son estos los que estamos cansados los que tenemos una personalidad como para enfrentar tenemos que unirnos unirnos y protestar unirnos y tomar conciencia de esta realidad que día a día tengo el placer de ponerles a ustedes para que puedan de alguna manera informarse realmente y no desinformarse como pasa con la mayoría de los medios de comunicación de nuestro país que nos pasan lo que quieren nos muestran lo que quieren lo que pueden lo que tienen ganas o lo que es peor todavía le hace hacen los mandados al sistema político porque están comprados por la propaganda de antel la de ut la del banco república la de oce y todo lo que te puedas imaginar esos millones y millones de dólares que ellos gastan de publicidad de medios como en cap monopólico como ut monopólico lo que gasto ancap en publicidad antes de las elecciones es otra de las cosas que tienen nombre y apellido y que han ido a parar sin lugar a dudas no lo podemos más que presumir a pagar las campañas electorales esa es la plata que afanaron que se llevaron que malgastaron que despilfarraron permanentemente para poder perdurar perpetuarse en una banca en el gobierno en estar en ese lugar y ahora el frente amplio que ha hecho todo para perder la próxima elección no le queda más nada que otra cosa le puede quedar que vaya a llevar y vas que si mate a alguien de un balazo de intentando rapiñar un hábitat porque peor no pueden hacer nada hicieron todo mal todo mal de de bengoa hasta ahora han hecho todo mal en forma corrupta han administrado el país en forma delictiva pero lo la oposición no nos da lamentablemente pautas nos dan muestras de querer cambiar quieren seguir acomodándose permanentemente entonces se callan la boca como pasó en la asamblea general el otro día nadie argumentó nada pacto de honor y salen ahora decir no hubo pacto ninguno que no va a haber pacto ninguno arreglaron todo porque tienen el culo sucio porque tenían miedo que en el debate el frente amplio empiece a destaparle también los tarros sucios que tiene la oposición de nuestro país esa es la la verdad de la milanesa del día de hoy hasta mañana